En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. En este bendito día, Señor, te da las infinitas gracias por estos momentos que por tu vida y que por tu vida has puesto nuestra mesa. Bendice las manos que lo preparan. Dale un tanto más a los que nada tienen. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 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 Amén.